9.56 de la mañana en la costa de Estados Unidos, en este martes 20 de noviembre, aquí lo más reciente y relevante del mundo en minutos. El histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia que definió los límites entre Colombia y Nicaragua ya comienzan a generar reacciones. El gobierno colombiano rechazó la decisión de los magistrados de La Haya. Desde San Andrés, la canciller María Ángela Holguín afirmó que no están de acuerdo con algunos aspectos del fallo y que el gobierno lo está estudiando para tomar una decisión. Es un fallo que hay que estudiarlo a fondo, no es algo que simplemente con lo que oímos ayer en una hora tengamos claridad absoluta de él. Y una vez el gobierno estudie y oiga a sus asesores y al equipo que ha estado al frente de este proceso durante los últimos 11 años, el presidente ha oído también a la comisión asesora, a los expresidentes, se tomará una decisión. Nosotros no estamos de acuerdo al grado en el que llegó el ajuste, porque sí sabíamos que se iba seguramente a hacer algún ajuste a la línea media, pero pues obviamente no a lo que llegó. Nunca nos imaginamos y lo repito, dentro de todas las posibilidades y dentro de todos los posibles escenarios que revisamos con los abogados, nunca tuvimos este escenario. Por su parte, el jefe del equipo legal de Colombia, el ex canciller Julio Londoño, dijo a nuestro enviado especial a la Haya Holanda que no es necesario acuerdos con Nicaragua y que Colombia siempre ha estado y estará en el archipiélago de San Andrés, a pesar de lo que Nicaragua piense. Yo no creo que sean necesarias negociaciones con Nicaragua. De todas maneras, Nicaragua tiene que saber que nosotros seguiremos en el archipiélago de San Andrés, hemos estado desde la independencia, estamos ahora y seguiremos hacia el futuro. Que no se le olvide a Nicaragua que nosotros estamos y seguiremos en el archipiélago de San Andrés, a pesar de lo que piensen ellos. Huelga en Argentina. Sindicatos opositores a la presidenta Cristina Fernández convocaron a movilizaciones con el objetivo de que el gobierno disminuya o elimine el impuesto a las ganancias, una tasa que influye directamente sobre los salarios. Hasta el momento se han registrado 160 bloqueos en todo el país. No hay servicio de recolección de basuras, bancos, transporte aéreo y terrestre. El paso fronterizo, Los Libertadores, principal ruta terrestre entre Chile y Argentina, será cerrado por 24 horas. En NTN24, Victorio Paulón, secretario internacional de la Central de Trabajadores de Argentina, aseguró que no todos los gremios plegaron a la huelga y dijo que existe una clara decisión política de confrontar con el gobierno. Centralmente de la parte sindical lo más sentido es la actualización del impuesto a las ganancias sobre los salarios, que este año no fue actualizado y que hay un reclamo en ese sentido. Y después, cada sector tiene diversas motivaciones. Lo que está claro es que hay una decisión política de confrontar con el gobierno nacional en este momento. Y los que no acatamos este paro entendemos que tanto en el gobierno de Néstor Kirchner como el de Cristina Fernández, se han logrado recuperar muchísimos derechos que habíamos perdido. Momentos de tensión se vivieron en la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv cuando un hombre armado con un hacha y un cuchillo intentó atacar la sede diplomática. El sospechoso hirió a un empleado de seguridad. El atacante fue detenido y se encuentra bajo la custodia de la policía israelí. Autoridades esperan definir si este hecho tiene relación con la escalada de violencia en la Franja de Gaza, en el sur de Israel. El suceso se produjo horas antes de la llegada a la región de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, quien va a participar en los esfuerzos de mediación internacional para lograr un alto al fuego entre Israel y las milicias de Hamas en la Franja de Gaza. A propósito de este tema, a 116 asciende la cifra de víctimas mortales palestinas en los ataques israelíes en la Franja de Gaza desde que comenzó la operación Pilar Defensivo el pasado miércoles. El número de heridos ya supera los 900. De otra parte, el brazo armado de Hamas asumió hoy la autoría del disparo de un misil Fah contra la ciudad israelí de Beersheba, situada a 40 kilómetros de la Franja de Gaza. Unicef denuncia que 19 mil niños mueren al día en el mundo por causas evitables como la desnutrición. En medio de la denuncia, Unicef publica la imagen de un pequeño, este pequeño Javibi, uno de los 65 mil refugiados malienses desplazados en Mauritania por el conflicto en su país que llegó en febrero al campamento de refugiados con desnutrición aguda grave. La fotografía muestra el antes y dos meses después de recibir tratamiento con alimento terapéutico. Vamos a volver en una hora con una nueva actualización de noticias aquí en NTN24. Una buena mañana.